en nuestra sesión anterior habíamos mencionado dos episodios que son fundamentales en la vida de Luis XIV los dos episodios que van a hacer que Luis tenga un cambio en su actitud, el primero de ellos la muerte de su madre, Ana de Austria que lo obliga a salir de la ciudad que no quería la ciudad de París, a moverse a desplazarse hacia su nueva sede, que será la sede de él la sede de la corte la sede de la nobleza, que será el triunfo de la corte sobre el parlamento el triunfo del aparato de la corona sobre el triunfo del aparato del estado que se quedará en París, Luis quería ante todo no revolver el agua y el aceite, teníamos una situación presentada años atrás por las frondas la fronda parlamentaria y la fronda de los príncipes, y Luis no quería que ese hecho volviera a suceder entonces lo mejor era tenerlos aislados, la nobleza en Versalles y el aparato estatal el aparato político del estado en París, y el segundo episodio que mencionamos también que es el que vamos a relatar el día de hoy, es el que tiene que ver con la muerte de su suegro Felipe IV que es entonces el que va a llevar a que Luis cambie su actitud a convertirse de un rey pacífico a un rey que a partir del momento vamos a considerar como el rey soldado y es el rey que vamos a ver hoy el rey en su faceta militar el rey en la búsqueda de su aparato militar para entender la gloria de Francia, ese concepto de gloria que es tan fundamental para Francia para los franceses el concepto de la gloire tan fundamental en la estructura militar tan fundamental en la estructura política que va a llevar a los grandes hombres de Francia como Napoleón Bonaparte como Napoleón III a entender que ese concepto de la gloria es el concepto que más les gusta a los franceses entonces hoy vamos a ver en nuestra cuarta sesión Luis el Soldado vamos a ver tres episodios de guerra que marcarán los años de Luis el Soldado en la siguiente sesión volveremos a tomar algunos aspectos de Luis el Soldado tal vez un Luis menos exitoso tal vez un Luis más cansado pero estos episodios que vamos a narrar el día de hoy es la plenitud militar de Francia es la plenitud militar de Luis XIV moviéndose las fronteras hacia el continente europeo y tratando de expandirse y tratando de limitar las posibilidades que puedan tener sus enemigos entonces arranquemos a mirar ese tema de Luis el Militar porque todo en la vida de Luis era militar a Luis le encantaba el tema limitar le encantaba el tema de la disciplina que existía alrededor del asunto militar le encantaba el tema de la cacería que mencionamos como era que Versalles le propiciaba ese ambiente de cacería que era un ambiente de disciplina era un ambiente de entrenamiento era un ambiente de capacitación de leer a su enemigo y de leer a su amigo también esa disciplina militar es la que le gusta a Luis y va a empezar poco a poco a estudiar las grandes batallas los grandes militares a entender sus movimientos a entender que era que hacían todas estas personas todos los días Luis revisaba sus tropas todos los días Luis salía a andar con sus tropas a moverse con sus tropas el concepto de la gloria va a ser fundamental para Luis XIV y Luis va a entender que del otro lado del canal de la mancha a su tío Carlos I que lo vimos derrocado hace unas sesiones lo vimos decapitado hace unas sesiones más que derrocado lo van a decapitar con un nuevo modelo de ejército los ejércitos en Europa eran unos ejércitos temporales usted entraba en conflicto con un vecino e inmediatamente lo que hacía era contratar un ejército de mercenarios y ese ejército de mercenarios se cobraba su propio sueldo con base en los pillajes que hacían del botín que hacían en los saqueos al enemigo Cromwell con su ejército nuevo con su nuevo modelo de ejército en la época de la revolución de la época de la guerra civil inglesa va a cambiar el concepto y va a decir nosotros necesitamos unos ejércitos profesionales unos ejércitos de planta y ese modelo que Cromwell va a hacer en Inglaterra a partir de 1645 es el mismo modelo que Luis XIV va a copiar y va a hacer en Francia a partir de ese momento los ejércitos permanentes eran muy buenos claro son muy buenos porque permiten profesionalizar porque permiten tener un entrenamiento permanente pero tienen dos problemas muy serios los ejércitos permanentes el primero de ellos son costosos y Francia no tenía los recursos para mantenerlos estamos iniciando un proceso en el cual vamos a llegar hasta 1789 en proceso militar tras proceso militar tras proceso militar y Francia no tenía la profundidad en sus bolsillos para poder financiar los costos de estas batallas y eso es lo que va a desembocar en la revolución francesa en 1789 cuando las facturas del apoyo a los americanos en su guerra por independencia no tuvieron como ser respaldadas por el tesoro francés y aquí estamos empezando ese proceso y a Luis se lo advirtió su gran ministro de hacienda Colbert le dijo el ejército permanente tiene esta ventaja pero también tiene estas desventajas y eso Luis lo tiene en cuenta pero sin embargo va más su deseo de gloria su deseo de conquista y va a triunfar el deseo que tiene del ejército permanente y el otro gran defecto que tiene el otro gran problema que tienen los ejércitos permanentes es que si usted tiene un ejército permanente se obliga a usar el ejército quiere mover la única manera en que el ejército realmente se entrena es en un conflicto con el enemigo de esa manera siempre vamos a estar generando conflictos y eso fue efectivamente lo que sucedió durante esta época vamos a hacer unos ejércitos profesionales pero vamos a hacer de alguna manera una creación de nuevos conflictos para poder justificar el sostener esos conflictos y Luis tiene aquí la excusa perfecta Luis se había casado de acuerdo con los tratados de los Pirineos en 1659 son esos acuerdos y en 1660 se casa y el acuerdo era muy sencillo Luis recibe una dote muy importante a cambio de recibir a su mujer María Teresa y a cambio de que María Teresa y Luis los dos se comprometen a que no se van a meter en los temas de la sucesión de España para Luis el tema no era grave en ese momento su esposa María Teresa tenía unos hermanos y esos hermanos podían llegar a ser reyes de España eso para Luis no era ningún problema y a cambio de una buena dote y a cambio de dejar contento al cardenal Mazaran que es el que le organiza el matrimonio Luis accede y tiene otros cuñados los hermanos de su reina los famosos Baltasar Carlos el príncipe Baltasar Carlos perdón el príncipe Baltasar Carlos más famoso sobre todo porque Velázquez lo hizo importante y lo hizo popular a través de sus muchos cuadros que hizo del príncipe Baltasar Carlos pero no sabemos quién era realmente el príncipe Baltasar Carlos que muere muy joven a los seis o siete años muere el príncipe Baltasar Carlos y luego por lo tanto no alcanza a llegar a una mayoría de edad y no tuvo ninguna importancia salvo estos cuadros de Velázquez y su otro hermano 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 medio hermano porque Felipe IV se casa tres veces o dos veces la tercera simplemente tiene un hijo con la tercera en ese matrimonio con su segunda mujer va a tener otro hijo que es el príncipe Felipe Próspero y el príncipe Felipe Próspero es el que está llamado a ser el heredero a la corona pero el príncipe Felipe Próspero muere muy joven cuando ha nacido su otro hermano que va a ser el príncipe el príncipe Carlos que se convertirá en Carlos II Rey de España y este Carlos II Rey de España cuando nace Luis XIV ya se había casado luego por lo tanto al matrimonio de al matrimonio no saben que este niño que nace con unos serios problemas cuando su hermano Felipe Próspero ya ha muerto va a ser el heredero de la corona y a Luis entonces empieza a cambiar su concepción porque este niño que es enfermizo probablemente no vaya a poder tener unos herederos luego por lo tanto herederos de la corona de España solamente quedan las dos hermanas que tiene el príncipe Carlos que será el futuro rey Carlos II y esas dos hermanas son unas hermanas muy particulares María Teresa de Austria y la infanta Margarita Teresa la misma infanta Margarita Teresa de los cuadros de Velázquez la misma infanta Margarita Teresa que es el centro de ese famoso cuadro de Velázquez de las meninas las dos tenían un defecto y un problema que era prácticamente el mismo María Teresa de Austria estaba casada con Luis XIV rey de Francia que era el jefe de los Borbón y la infanta Margarita Teresa estaba casada con su primo el emperador Leopoldo I todos estos eran primos todos estos eran parientes en la medida en que no había un sucesor a la corona de España por el lado de Carlos II que no tuviera descendientes la corona tenía que pasar necesariamente o por el lado de María Teresa de Austria o por el lado de la infanta Margarita Teresa es decir iba a terminar en manos o de los Borbón o de los Austria que era lo que exactamente no quería nadie en Europa que sucediera porque era peligroso ahora los Austrias ya estaban en España volver a dejarlos en manos de los Austrias pues era más de lo mismo sin embargo los Austrias después de la paz de Westphalia en 1648 habían quedado algo divididos y aquí este episodio pudiera llegar a unirlos de nuevo y naturalmente estaban mirando este episodio holandeses ingleses y la parte del Sacro Imperio Romano que no estaba algunos principados independientes estaban mirándolos con mucho interés porque no querían una consolidación el tema del equilibrio de poderes va a ser muy importante en Europa a partir de ese momento y eso es efectivamente lo que van a buscar hacer entonces todos estos personajes van a tratar de quedarse con la corona de España y todos tenían el mismo derecho finalmente Leopoldo I es nieto de Felipe III Luis XIV es nieto de Felipe III María Teresa de Austria es nieto de Felipe III y la infanta Margarita Teresa es nieta de Felipe III todos tenían las mismas credenciales para poder ser reyes de España en la muerte de Carlos II si este no llegara a tener unos sucesores entonces necesariamente empieza Luis a maquinar cómo es que se va a quedar con esto y recuerda simplemente al hablar con su contador que la plata que le habían prometido del adote de su matrimonio con María Teresa no había llegado y si no había llegado era porque se había incumplido el compromiso que tenían del acuerdo de los Pirineos y si se había incumplido el compromiso por el lado de los españoles él no veía por qué tenía que cumplirlo por el lado de los franceses el compromiso de él era no meterse en los asuntos de España pero el compromiso de España era haber pagado la dote al no pagar la dote entonces Luis va a inventarse un mecanismo jurídico respaldado por su equipo de abogados que se llamaba el concepto la just devoluciones tiene que existir la devolución que es básicamente el tema de que yo me cobro por la derecha la dote que no me dieron y con eso entonces empezamos la primera de las guerras de Luis XIV vamos a tener cinco guerras en la época de Luis XIV las cinco son fundamentales una más importante que la otra pero claramente las cuatro primeras están atadas un mal acuerdo de la primera lleva a la segunda un mal acuerdo de la segunda lleva a la tercera un mal acuerdo de la tercera lleva a la cuarta que son la guerra de devolución que es la primera que vamos a mirar en este momento que es cuando Luis dice a mí no me pagaron la dote de mi mujer luego por lo tanto yo voy y me tomo unos territorios españoles y se mete en Flandes y se quiere quedar con la zona de Flandes claro los holandeses de la parte de arriba recordemos que en 1648 ese acuerdo de Westphalia esa paz de Westphalia había dividido y había reconocido la independencia de la parte norte de Holanda de la parte de las provincias unidas lo que hoy es Holanda de la parte sur que es la parte que hoy consideramos como Bélgica y o Luxemburgo más o menos en ese territorio y esa parte sigue manteniéndose como una parte española entonces al quedar de esa manera ese territorio los holandeses felices de sacar a los españoles con la ayuda de los franceses entonces esa es la primera de las guerras que vamos a ver que es la guerra de la devolución pero Luis no sabe todavía y lo mencionamos en nuestra primera ascensión cómo es que tiene que entender el tema de los holandeses son amigos o son enemigos Luis nunca supo entender y en términos generales los franceses nunca pudieron porque todo este episodio lo vamos a llevar hasta las épocas de Napoleón cuando tampoco se sabía si estaban o no estaban con las fuerzas napoleónicas y con la creación de esa famosa república de Batavia que hace Napoleón la tercera es un resultado de la segunda que es la guerra de reuniones vamos a reunir los territorios cuando uno militarmente gana un territorio tiene derecho a la zona económica militar alrededor de la misma y en la medida en que Luis había obtenido una gran cantidad de poblaciones va a tratar de reunirlas una guerra muy corta la guerra de reuniones que lo que hace es que todas las fuerzas en Europa todas las casas reales todos los reinos se vayan en contra de Luis a un cuarto conflicto que es el que vamos a ver la siguiente sesión que es la guerra de los nueve años o la guerra de la alianza que es una guerra que se va a disputar tal vez es una de las primeras guerras continentales una guerra mundial porque va a tener sus consecuencias en todos lados donde hay presencia europea básicamente Asia y América donde ya estaban donde ya había presencia de ingleses de franceses y de holandeses suecos y daneses que participarán en este conflicto y el quinto de los eventos que es una guerra independiente de estas pero que finalmente la primera es causada por lo que va a suceder en la quinta guerra es la guerra de sucesión española ¿cómo se levanta el continente europeo entonces a decir no queremos que esto quede en manos ni de un Borbón ni de un Habsburgo porque no queremos una Europa dominada por los Borbón ni por los Habsburgo y ese es el mismo concepto que se llevará en Viena en el Congreso de Viena después de la caída de Napoleón es el mismo concepto que llevará después en Versalles después de la primera guerra mundial es decir es todo el concepto del equilibrio de poderes de que no puede haber una fuerza dominante en Europa eso finalmente tendrá sus consecuencias también en la salida de Inglaterra de la Europa del Brexit que tiene que ver mucho con el mismo tema que es evitar que existiera una fuerza superior y hay una molestia de los ingleses porque va alguien creciendo mucho más que ellos en ese intento de ser consolidado como una mayor potencia europea entonces dicho de este concepto vámonos a mirar cuáles fueron estas guerras y cuál fue la estrategia de Luis como soldado al meterse en todos estos cuando uno mira este mapa es claramente es muy claro lo que está sucediendo Luis tiene un gran interés especialmente por su frontera de la parte del RIN de la parte de Alsacia-Lorena y de la parte flamenca de la parte de Flandes de la parte de los Países Bajos España claro hay un interés también pequeño pero existe ese interés por un conflicto que viene heredado desde las épocas de su padre Luis XIII que es el conflicto catalán el tema del Rossellón de Perpiñán como esa Cataluña termina dividida en un pedazo que queda en Francia y en un pedazo que se queda en España igual que lo que sucedió con Navarra un pedazo en España y un pedazo en Francia pero el tema caliente para Luis era la frontera con el RIN era la frontera hacia arriba del RIN también la frontera que tiene que ver con los Países Bajos españoles y ese era donde Luis quería quedarse y si uno ve este mapa que es muy disiente de la situación el tratado de Westfalia había dado estos territorios que están en ese rojo oscuro que es la zona que está entre el franco condado y la parte de Alsacia esa parte de lo que más adelante conformará la parte de Suiza el tratado de los Pirineos en 1659 con el cual terminamos esa guerra franco-española de 1635 a 1659 le da a Francia una buena parte de ese territorio que era parte de los Países Bajos españoles después Luis termina adquiriendo unos pequeños pedazos que están como en ese color medio anaranjado muy pequeños entre 1661 y 1662 y aquí entonces entramos a la primera de las guerras que es el conflicto de estos territorios que están en color púrpura y morado que es la guerra que se inicia como la guerra de la devolución en 1667 y que termina en 1668 con la paz con el tratado de Ixla-Chapelle o el tratado de Agen o el tratado de Aquisgrán es una ciudad que tiene una gran cantidad de nombres Ixla-Chapelle que fuera antigua capital de Europa en épocas de Carlomagno y ese tratado le va a reconocer a Francia que se pueda quedar con territorios que Luis consideraba fundamentales para la defensa de su frontera en la zona de Flandes que es toda esta parte de donde está Dunkerque y la parte donde está Lille en Francia si uno ve Lille culturalmente geográficamente y gastronómicamente Lille pertenece mucho más a la zona de Bélgica de lo que hoy consideramos Bélgica pero Lille es hoy territorio francés gracias a esa adquisición entonces después vamos a seguir mirando los otros tratados pero lo que quería mostrar en primera instancia es como Luis se quiere concentrar en su frontera del Rhin por un lado que es todo el valle lo que está alrededor después de Estrasburgo y de Alsacia Lorena toda esa parte que está ahí más la parte de arriba de los países bajos españoles esa es entonces la razón entonces había primero una razón de tema familiar económico que es no me han pagado la dote segundo después de la paz de Westfalia en 1648 los holandeses habían quedado de darle unos acuerdos comerciales a los a los franceses y no se los habían dado y Luis pero especialmente su ministro Colbert tenían un gran interés en que eso se materializara entonces Luis también lo usa como excusa para meterse y tratar de quitarle estos porque había una propuesta de los holandeses de darle unos acuerdos comerciales que no les habían dado hasta el momento porque y es la tercera razón Colbert que ya estaba encaminado en su política comercial y en su estrategia de mercadeo mercantilista va a convencer a Luis a decirle si hay alguna zona en Europa que a nosotros nos conviene mirar es esa zona de Flandes si nosotros tenemos presencia en Flandes podemos convertirnos en el corredor de todas esas mercancías y adicionalmente obstaculizamos la entrada de los productos ingleses al continente europeo entonces era un triple objetivo que esta guerra de devolución para Luis es perfecta y es lo que le va a marcar e inicia entonces esa guerra de devolución en 1667 las provincias unidas arriba están contentas porque ven felices que Luis les esté ayudando a quitarles más de su enemigo español finalmente todos sabían holandeses franceses e ingleses que alguien iba a tener que reemplazar poco a poco a estos españoles que estaban en los países bajos españoles que esa quedada de los españoles no iba a ser por mucho tiempo que España no tenía la capacidad de sostener que España no podía seguir poniendo una pica en Flandes y que alguien iba a tener que reemplazar y los conflictos en los siguientes años es precisamente por ver quién se va a quedar con estas zonas que está acá pero Luis todavía no sabe leer a los holandeses son amigos o son enemigos cómo los voy a tratar estoy relacionado con ellos no estoy relacionado con ellos recordemos que es que los holandeses y los ingleses ya estaban unidos por familia porque para ellos era fundamental porque tenían las dos fuerzas comerciales más importantes de Europa y tenían al mismo tiempo las dos fuerzas navales más importantes de Europa ya había pasado la época del predominio de España y Portugal en los mares ahora era la época de Inglaterra y de los holandeses que eran los dueños de los mares entonces Luis va a aprovechar este primer conflicto en 1667 para implementar su estrategia militar su copia llamémoslo de esa manera del gran ejército del nuevo modelo de ejército de Cromwell en Inglaterra y es Michel Letellier el que va a estar encargado de ser el gran hombre detrás de la estrategia militar el hombre de combate el hombre de batalla el hombre del diseño de la formación de un ejército va a ser este hombre que se convierte en fundamental en los siguientes años junto con otros dos hombres que van a ser fundamentales aquí que son primero el visconde de Tugén o más conocido simplemente como Tugén que era el gran hombre de batalla el primero era el gran hombre de la estrategia el segundo Tugén era el gran hombre militar era uno de los grandes mariscales de Luis XIV y que será tan importante y por eso muestro su tumba porque es de los pocos militares que se encuentran sepultados en los inválidos al lado de Napoleón Bonaparte son pocos los que tienen ese privilegio hoy vamos a ver dos a Tugén y Bobán que son los dos grandes militares que tiene Luis XIV tres si incluimos al anterior el primero era el hombre de la estrategia militar el segundo era el hombre del combate el mariscal de campo y el tercero Bobán era el ingeniero militar el que se va a encargar de las fortificaciones las fortalezas y de darle la estructura de defensa necesaria a esa gloria de Francia entonces entre estos tres personajes y ya hablaremos de Bobán en unos minutos entre estos tres personajes van a ser la primera de esas guerras que es esta guerra que es la que va a llevar muy rápidamente a que los franceses con Tugén a la cabeza se tomen toda esta zona que está en gris que era lo que era los países bajos españoles y se va a quedar con unos terrenos que después se lo van a reconocer la parte de Lille Tournai Cambré toda esa parte que era de los españoles y ahora va a pasar a manos de los franceses más adelante Tugné regresará Tugné tornará de regreso a los territorios belgas que es donde está hoy en día Tournai en territorio belga Lille si es un territorio de Francia y es como esa pequeña muela que sale ahí pero que Luis consideraba que era fundamental para la defensa del reino de Francia y la otra parte que se acerca ahí es la parte donde está en Dunkerque ya veremos cómo Luis termina comprando a Dunkerque Dunkerque y Calé eran territorios ingleses porque era su pie a tierra en el continente europeo eran territorios ingleses Dunkerque nunca fue entendido como si fue entendido Calé para los ingleses y Luis le va a comprar a su primo Carlos II de Inglaterra le va a comprar los territorios de Dunkerque para hacer unos grandes puertos que después más adelante terminarán en lo que hemos conocido en la segunda guerra mundial como los episodios de Dunkerque entonces este tratado de Aquisgrán en 1668 es lo que reconoce la existencia de estos nuevos territorios para Francia porque llegan tan rápidamente una guerra en la cual Luis entra rápidamente conquista una parte de los países bajos españoles y hubiera podido conquistarlos todos pero Luis para inmediatamente después de tener estos pequeños triunfos y los vemos de esta manera para porque se presenta un hecho que en ese momento se consideraba gravísimo el rey Carlos II tenemos dos Carlos II Carlos II de Inglaterra y Carlos II de España el pequeño príncipe que en futuro va a ser Carlos II en 1668 va en 1668 el rey Carlos II pero ya era rey en ese momento el rey Carlos II va a enfermar de viruela y la viruela era mortal entonces Luis dice ¿y yo qué hago aquí combatiendo militarmente lo que por familia me voy a poder ganar en unos minutos y simplemente me cruzo de brazos y espero a que se muera mi cuñado Carlos II y yo me invento una estrategia para meterme en ese cuento y quedarme con la corona mentiras no quedarme con la corona que no era el interés de Luis Luis le interesaba para los terrenos Luis no le interesaba en ese momento la corona entonces como es inminente la muerte y la verdad es que anticipándonos a los hechos lo que va a suceder en el territorio europeo entre 1665 y 1700 es que todos los días las casas europeas abrían los periódicos para ver si ya se había muerto el rey de España era la única preocupación y estaban esperando que fuera al día siguiente y duró 35 años en el trono Carlos II y pensaban que no iba a tener sucesión no la tuvo pero se casó dos veces es decir la historia de Carlos II es una historia fascinante desde ese punto de vista porque le dieron horas para que fuera rey y terminó siendo 35 años rey de España entre 1665 y 1700 entonces cuando llega la noticia se van a sentar estos dos primos Luis XIV y Leopoldo I que es el emperador del sacro imperio romano y se van a poner de acuerdo y dice ¿qué hacemos los dos peleando aquí por estos episodios por estos terrenos? más bien pongámonos de acuerdo y dedicámonos qué es lo que nos interesa España acabémosla y la decisión era acabar España liquidar a España y sólo la inteligencia de Carlos II que nadie creía en él va a salvar a España cuando se oponga a estos tratados porque todos hicieron y todos pactaron en ese momento la liquidación del territorio español y que quedara en manos pedacitos para pedacitos en diferentes cabezas y sólo la inteligencia de Carlos II unos años más adelante es el que va a evitar que eso se dé y evitar que se hubiera desmoronado desmoronado el imperio español ¿cómo era el tema entonces con estos primos? es que todos eran primos Luis XIV casado con María Teresa primos hermanos Carlos II hijo de Felipe IV primo hermano de los otros primo hermano de Luis XIV y hermano de María Teresa de Austria Margarita Teresa la otra la del cuadro de las meninas casada con el emperador Leopoldo I primos hermanos y también prima hermana de Mariana de Austria y aquí se enreda uno porque es que hay María Ana de Austria y Mariana de Austria entonces esto es una confusión porque además Felipe IV se casa en primera instancia con Isabel de Francia y después Felipe IV se casa con su sobrina Mariana de Austria que es el último episodio de la endogamia de los Austrias que serán los padres de Carlos II de Felipe Próspero y de Margarita Teresa entonces estos primos se van a sentar en la mesa el uno el jefe de los Borbón y el otro el jefe de los Habsburgo y Leopoldo dice a mí me interesa la corona de España y me interesa Italia y Luis dice a mí me interesan los países bajos españoles usted quédese con la corona yo no tengo ningún interés en la corona de España yo tengo interés es en los territorios que están en los países bajos españoles y simplemente dicen sentémonos a esperar a que esto se presente y cuando se muera el rey de España entonces nosotros nos repartimos los terrenos de esta manera era un pacto secreto entre primos no le consultan a los demás no le consultan a los ingleses y los ingleses tienen una parte importante para determinar en eso porque Luis está tratando de quedar con unos territorios que los ingleses tenían un marcado interés por quedarse esta vez a Luis no le dio susto quedar encerrado por los por los por los Habsburgo que siempre había sido su gran temor esta vez en la medida en que estaba aceptando que Leopoldo se quedara como rey de España y como rey de Francia no le dio susto curiosamente porque él sabía que teniendo los Países Bajos podía controlar esa zona y ese paso militar entre las dos entre las dos partes del Imperio Español el otro entonces ingeniero que va a aparecer porque lo vamos a ver entonces empezando a participar en la segunda de estas guerras que vamos a empezar a trabajar es Bobán es el hombre grande de la estrategia de ingeniería militar el hombre de las fortificaciones militares y muestro también aquí su tumba porque es el otro que está enterrado al lado de Napoleón Bonaparte son pocos los que está el mariscal Ferdinand Foch está ahí héroe de la Primera Guerra Mundial está Bobán están los hermanos de Napoleón Bonaparte son varios pero son muy pocos los que están realmente y tienen ese honor y cuando uno está parado frente a la tumba de Napoleón entiende la importancia que tiene Bobán porque cuando uno se para puro enfrente a esa gran belleza del monumento de Napoleón Bonaparte al fondo ve la tumba de Bobán es la única que se ve ahí al lado ustedes la ven a mano derecha a mano izquierda perdón alcanzan a ver allá como en gris en lo oscuro esa es la tumba la más hermosa de todas que hay ahí que es la tumba del mariscal Ferdinand Foch héroe de la Primera Guerra Mundial entonces aquí está la importancia que tiene Bobán para los franceses y cuando uno ve el mapa de lo que hizo Bobán entiende la importancia de Bobán porque Bobán va a hacer lo que se conoció en su momento como la cintura de hierro que era tomar todos estos puntos que están en rojo y en azul los puntos que están en rojo son fuertes que existen hoy en día y los que están en azul son los que ya no están han desaparecido con el tiempo o fueron destruidos o se acabaron por diferentes razones pero es quien marca las fronteras es el hombre que marca las fronteras por todos lados por los Alpes por los Pirineos por el Rhin Bobán es el hombre que entiende y dice Francia debe estar delimitada por sus cinco fronteras naturales los dos océanos los Pirineos los Alpes y el Rhin y es Bobán el que marca esa y lo marca a través de sus diferentes fortalezas y este es el ejemplo de fortalezas que construye unas que además son hermosas no solamente son muy prácticas desde el punto de vista militar sino son muy hermosas y cada uno de esos puntos que les mostré tiene una fortificación de esas esta es la de San Martín de Ré aquí hay otra que es la de Villefranche esta que está aquí y vamos a ver otras la de Besançon que es tal vez de las más bonitas de todas es cuando realmente tenemos ese esplendor de Bobán construyendo fortalezas por todo el territorio eso le va a permitir a Luis o eso le permitió a Luis como vimos en la sesión anterior decir y París para qué necesita unas murallas si yo estoy poniendo fortalezas por toda la frontera francesa yo no puedo seguir mandándole el mensaje a mis enemigos de que yo estoy con susto de que me hagan algo en París y es por eso que tumban esas murallas y se construyen los grandes bulevares de la ciudad de París entonces cuando estamos en todo este episodio de construcción de toda esta serie de cosas esta guerra de devolución le había dejado muy claro a Luis que si bien su Holanda era su amigo en cualquier momento Holanda se podía voltear y Holanda podía cambiar de bando y ese triángulo amoroso que había entre Holanda Inglaterra Francia en cualquier momento podía explotar y en cualquier momento podía cambiar de bando primero porque los holandeses tienen una muy buena relación con el sacro imperio romano y Leopoldo podía convencerlos de que se cambiaran de bando y apoyaran a los Habsburgo en un eventual conflicto porque los holandeses solo respiraban por lo comercial los holandeses y los ingleses eran muy similares el tema importante no era la adquisición de tierras el tema importante era puestos y acuerdos comerciales puestos comerciales puestos fronterizos avanzadas comerciales para los franceses lo importante no era eso para los franceses lo importante era la adquisición de tierras eso era lo que tenía una importancia para los franceses entonces Luis se va a sentar con su primo hermano Carlos II de Inglaterra y va a hacer un tratado secreto un pacto secreto entre primos que se conoce muchos años más adelante y que generó una gran indignación en Inglaterra Carlos II protestante Luis II católico y Luis se sentía que tenía esa labor mesiánica de convencer a los reyes que no fueran católicos de convertirse al cristianismo al catolicismo entonces hace un pacto secreto con el pobre Carlos II que está recién restituido a la corona después de un largo exilio de 11 años después de haber visto a su papá siendo decapitado y después de haber visto fracaso de ese intento de república que Cromwell trató de promover entre 1651 y 1660 y se restaura la monarquía en manos del protestante Carlos II pero con un parlamento muy fuerte y con un parlamento que le dice a Carlos aquí se hace lo que nosotros queremos y si usted quiere guerras nos tiene que pedir plata y si usted quiere impuestos nos tiene que pedir plata muy diferente del escenario francés que presenciamos en ese momento entonces el pobre Carlos está con las manos amarradas y Luis le va a proponer un negocio yo le voy a dar una plata por debajo de la mesa sin que nadie vea para que usted me apoye a mí militarmente frente a los holandeses y de esa manera no tenga que estar pidiéndole dinero a su parlamento no se humille no haga como no haga como yo que no tengo que estar pasando por el parlamento francés yo pongo mis impuestos cuando quiera y mando mis propios inspectores de impuestos y no tengo ningún problema con este tema y adicionalmente pacta y lo hace Luis con una gran inteligencia como siempre pacta dentro de esto que Carlos II debería convertirse en cualquier momento de su reinado en el momento en que Carlos lo considerara oportuno convertirse del protestantismo al catolicismo y Luis se la jugó con esto porque lo que estaba haciendo con esto era que si en algún momento se conocía este pacto secreto él sabía que tenía y estaba jugando aquí no un papel bélico sino un papel de conversión de conversión religiosa y que iba a tener el apoyo de los católicos muy probablemente el apoyo de España muy probablemente el apoyo del papa con quien Luis tenía una pésima relación en ese momento entonces Luis dice si yo tengo a los ingleses que me van a pelear contra los holandeses porque ingleses y holandeses eran los dueños de los mares y si yo tengo a los ingleses y a los holandeses peleándome esta zona del norte y los ingleses me hacen la fuerza ahí yo puedo entrar por tierra a tomarme lo que me interesa a mí que es la parte de los países bajos españoles más el valle del rin el valle del rin porque para Luis entrar a esa zona Alsacia y Lorena eran territorios muy ricos y eran territorios que no quería Luis dejar en manos de los enemigos entonces si hace Luis este acuerdo es cuando le permite entonces entrar y hacer la guerra franco holandesa Holanda era un conglomerado de provincias desunidas lo fue siempre entender Holanda es un tema muy complicado Holanda fue a partir de 1648 la unión entre una parte de las provincias de arriba protestantes más las de abajo lo que hoy consideramos Bélgica que son las que se quedan en manos de los españoles después del tratado de Westfalia en 1648 pero la parte de arriba tampoco es que estuviera muy unida porque no tenían el concepto autoritario de una monarquía no existía la figura de la monarquía es más la monarquía la monarquía holandesa empieza a formarse a partir de ese momento cuando se dan cuenta que es la mejor manera de concebir un estado moderno la mejor manera de hacer una nación moderna es una monarquía y por eso le van a pedir a una familia del sur de Francia enemigos del Luis 14 los Orange que se instalen y que formen un ejército y que formen una corona militar porque lo que había hasta el momento era un stadtholder que era simplemente un jefe de estado un stadtholder y ese stadtholder era el que tomaba las decisiones mancomunadamente con las diferentes provincias de las provincias unidas entonces era un terreno suelto políticamente y militarmente y el que lo va a unir es Luis 14 Luis al unirlo al invadirlo en esta guerra franco holandesa entre 1672 y 1678 Luis es que va a generar la presión para que estos pueblos holandeses se unan y busquen un monarca y busquen una cabeza militar Holanda le debe mucho a Luis 14 porque es que estas invasiones miren hasta donde llegaron todo este territorio negro fue el territorio donde realmente empezaron a invadir ya miraremos ahora la toma de Maastricht que fue fundamental pero llegan Amberes llegan a Utrecht y están hasta en la puerta de Amsterdam toda esa parte se metieron no se metieron en las otras partes porque ahí ya era demasiado bajo para ellos y demasiado bajo me refiero a que en cualquier momento le abrían los diques como efectivamente se lo abrieron en diferentes sitios los holandeses la única manera que podían frenar en tierra a Luis 14 era abriendo los diques que ellos sabían manejar muy bien por eso se llamaban los países bajos y con eso se abrían y liberaban el mar y el mar entraba e inundaba el territorio e imposibilitaba el paso de los franceses en ese momento a territorio holandés entonces Luis empieza a conquistar mientras los ingleses lo están ayudando desviando a los holandeses sobre el mar quitándole y restándole fuerza entonces lo que le va a permitir tomarse diferentes pueblos aquí por ejemplo vemos la capitulación de Utrecht cuando le están entregando las llaves de Utrecht a Luis 14 como nuevo soberano de esa zona y todo eso lo que genera en Holanda es un gran temor y una necesidad de decir políticamente estamos mal y tenemos que cambiar Holanda está en manos de dos hermanos los hermanos de Witt los hermanos que han tenido un control político y el pueblo se levanta se va contra los de Witt y los asesina y es cuando llama a los Orange y los Orange se quedan como la nueva dinastía y ahora si les piden que creen una dinastía la dinastía empieza a formarse a partir de ese momento se toman Maastricht los franceses en 1673 Luis Lasitia en 1673 y es cuando empieza a sentir Luis que los ingleses le están quitando su apoyo y era evidente el parlamento esto era un secreto esto era un tratado secreto entre Luis y Carlos II y el parlamento era el que gobernaba en Inglaterra y cuando el parlamento se entera lo que está sucediendo en el territorio de los Países Bajos dicen nosotros ¿qué estamos haciendo acá? nosotros no podemos estar en contra de un aliado que ha sido nuestro que es protestante en contra y apoyando apoyando a un católico que ha sido nuestro enemigo porque es que Francia había sido el enemigo de siempre el enemigo natural en la historia de Inglaterra es Francia y viceversa entonces no había ninguna razón por la cual pudieran estar participando en esa guerra y le cortan le cortan el suministro de la guerra a Carlos II el parlamento era claro que gobernaba cosa que no sucedía en Francia entonces Luis no tiene más remedio que parar el ataque hacia el norte y decir ya tengo conquistado esto ya lo conquisté sin la ayuda de los ingleses no puedo seguir subiendo no puedo tomarme el resto entonces más bien lo que voy a hacer es que me voy a ir a la parte un poco más abajo a la parte de esta que habíamos llamado el camino español que era juntar todos estos territorios para que pudieran poner una pica en Flandes entonces Luis dice yo me voy a ir voy a dejar a Turén allá arriba del lado de los países bajos españoles entre lo que sería Luxemburgo toda esa parte ahí se van a quedar las fuerzas francesas y Luis con su primo conde se va a bajar y se van a tomar el francocondado el francocondado que había dado vueltas en manos de España en manos de Francia es toda esta parte donde está B. Sansón y se van a tomar B. Sansón en 1674 que fue el famoso sitio de B. Sansón que Luis se lo toma al igual que se lo había tomado Julio César 1700 años antes se lo va a tomar durante 30 días encabezado por Bobán y le generan toda esta fortaleza y esa es la toma de B. Sansón que finalmente hace que el pueblo de B. Sansón se rinda y terminen entregándose a los franceses para Luis era un triunfo muy importante porque estaba destruyendo todo ese camino español que él necesitaba y la entrada de B. Sansón era la entrada al Valle del Rin y Luis quería llegar al Valle del Rin era fundamental para él quedarse en el Valle del Rin el evento fue tan tan celebrado que yo creería que es de los primeros eventos que hay como de grandes fuegos artificiales en la historia del mundo aquí hay una linda lámina de cómo se ven reflejados esos fuegos artificiales en Versalles el día que fueron notificados pero entonces hasta ahí nos va a llegar la ambición de Luis porque los ingleses sin los ingleses Luis no podía seguir moviéndose en ese territorio y los ingleses toman adicionalmente una decisión particular que es aliarse más aún no solamente quitarle la alianza a los franceses sino unirse aún más con los holandeses y van a pactar el matrimonio de Guillermo III de Holanda el hijo de Guillermo II el que va a ser el futuro stadtholder en Holanda con la hija del próximo rey que en ese momento es príncipe el príncipe el duque de York el duque de York que era Jacobo II se va a llamar Jacobo II en unos años más adelante el hermano de Carlos II Jacobo será Jacobo II a la muerte de Carlos II que no tuvo sucesores Carlos y Luis son muy parecidos en eso tuvieron varios años en el reino Luis tuvo 18 hijos Carlos tuvo 17 hijos pero ninguno de los de Carlos fue un hijo legítimo entonces la corona tuvo que pasar a manos de su hermano Jacobo II que tenía dos hijas y esta es una que se va a casar con el stadtholder holandés naturalmente esto en Holanda fue celebrado por todos lados porque era la unión de dos dinastías y la creación de esa nueva dinastía de los Orange aliándola de una vez de entrada con los ingleses era el gran triunfo Luis decide parar aquí la guerra Luis suspende dice yo ya me quedo con esta parte de Besançon más bien vámonos a celebrarla y Luis le gustaba celebrar no solamente con los fuegos artificiales que vimos en esta zona en Versalles sino construía arcos del triunfo y habíamos tumbado las murallas de París vimos en la sesión anterior habíamos tumbado todas esas murallas de París pero en las murallas de París había puertas por todos lados y Luis quiere reconstruir esas puertas y por eso es dos puertas de París que son las dos únicas que existen hoy en día fueron construidas no en épocas de las murallas ni en épocas de Felipe Augusto ni en épocas de Carlos V sino en épocas de Luis XIV por eso cuando usted está en París y está en la Poc Saint-Mactin dice pero si esto era parte de las murallas y las murallas eran de épocas de Carlos V de Francia y de Felipe Augusto ¿por qué aparece arriba este Ludovico Magno? porque las murallas las habían destrozado las murallas hicieron los grandes bulevares pero Luis va a hacer estas dos puertas que son las dos únicas puertas que hay en la ciudad de París la Poc Saint-Mactin que es para celebrar el triunfo en Besançon y el Franco Condado y la otra es la la puerta la Poc Saint-Denis que también está arriba marcada Ludovico Magno que esta es para celebrar los triunfos en la guerra de Francia y el acuerdo que finaliza esta segunda guerra que estamos viendo de Luis XIV se conoció como el tratado de Nismégen que con ese tratado de Nismégen es que estamos haciendo la celebración en la plaza de las victorias en la plaza de las victorias que construye Luis XIV hermosísima cerca al Palais Royal muy poco conocida en París pero es de los sitios más lindos que hay y era una de las victorias más importantes que tenía Luis XIV en ese momento y tan importante fue que uno de los grandes compositores en ese momento en Francia era el Marcantois Charpentier y Charpentier va a ser un Tedeum que se convierte en uno de los himnos más importantes en Europa y hoy es el es la música oficial del Festival de la Canción de Eurovisión ese famoso Tedeum que hace Marcantois Charpentier para poder celebrar ese triunfo en esta guerra contra Holanda entonces volvemos a nuestro mapa porque es que ya nos hemos concentrado en todos estos temas esa parte de Besançon la hemos tomado nos queda esta parte verde aquí que es el Estrasburgo que está un poco suelta y para Luis es la entrada al Rhin y él no quiere soltar esa entrada al Rhin entonces nuevamente va a tomar la decisión de meterse pero esta vez no la vamos a considerar una guerra porque es que ni siquiera hubo un disparo Luis dice vamos a tomarnos la Alsacia y entran y se toman toda la zona de Alsacia y no hay ni un disparo no sucede absolutamente nada no se dispara un tiro en todas estas zonas es decir que Luis se toma pacíficamente la Alsacia y este episodio de la Alsacia lo vamos a ver de lado y lado durante unas épocas está de un lado de Francia después pasa manos alemanas y esto es primera guerra mundial segunda guerra mundial todo porque es el control de una zona muy rica y muy estratégica o para alemanes o para franceses entonces por eso Luis entra y dispara perdón no dispara sino se va a quedar sin un solo disparo con todo este territorio que era tan fundamental para los franceses pero otros episodios empiezan a marcar también es que el gran aliado de los franceses durante todos muchos de estos episodios desde las épocas del principio del siglo XVI de Francisco I el gran rey de Francia Francisco I eran los otomanos el pueblo de Europa entero desde el papa para abajo todos eran aterrados como era que un rey de la más cristiana de las naciones de los reinos que era Francia podía estar aliado con el infiel con el enemigo turco pero Francisco I y los franceses de ahí en adelante siempre supieron explotar esta relación y el imperio otomán fue creciendo y el imperio otomán va creciendo y si lo miramos por el centro de Europa en la medida en que va subiendo va subiendo por todos esos territorios de lo que era la antigua Yugoslavia va subiendo y va llegando y va a llegar hasta las puertas de Viena dos veces estuvieron en la puerta de Viena en el siglo XVI y aquí en 1683 van a llegar otra vez hasta las puertas de Viena y Luis naturalmente estaba feliz porque Luis le parecía que eso era primero la lucha del imperio otomán era contra el imperio austriaco no es austrohúngaro todavía con el imperio austriaco que eran sus enemigos entonces le parecía buenísimo que los debilitar y Luis va a terminar haciendo otro pacto secreto y dándoles un dinero por debajo a los otomanes para que pudieran seguir subiendo que en la medida en que los austrias estuvieran los Habsburgos estuvieran distraídos con el enemigo en las puertas de Viena él podía entrar y tomarse el rin facilísima era lo mismo que había hecho con los ingleses y era lo que quería hacer ese Luis soldado es el Luis que concibe esa estrategia político-militar y por eso toma la decisión de aliarse con los otomanes en 1683 y apoyar los medios secretamente aunque era voz populi y apoyarlos cuando en la batalla de Viena en 1683 Luis estaba convencido de que los otomanes iban a tomarse Viena y iban a acabar con los austrias y si iban a acabar con los austrias pues él quería quedarse con el lado de los austrias que le interesaba que era la parte de Holanda pero las cosas le salieron mal a Luis acá porque los austrias pudieron defenderse y sacar a los otomanos y no dejaron que la ciudad cayera pero mientras estaba dando esta lucha Luis aprovecha e invade lo que le falta que es la parte de Estrasburgo que ya se la había tomado y va a tomarse ahora la parte de Luxemburgo que era que no se la había tomado entonces mientras los austrias están atacando militarmente y defendiendo y defendiendo Viena para que no se lo tomen los turcos Luis está aprovechando y está tomando esta zona todo era cuadrado por una estrategia de Luis y por eso entonces esa es la toma que se va a dar lo que se conoce como la guerra de las reuniones porque era que todos estos territorios que Luis había ganado él quería reunirlos y no era claro los tratados nunca decían muy claro hasta dónde era que era el terreno que habían ganado o hasta dónde iba el terreno que habían perdido los otros entonces Luis decide hacerlo de manera natural y dice a mí me parece que Luxemburgo está dentro del acuerdo pasado y se toma la zona de Luxemburgo y aunque en este mapa no está en este mapa que hemos mostrado varias veces en esta sesión de hoy no la hemos visto tan claro yo la apuesto acá porque en el tratado de Ratisburgo en 1684 es cuando se reconoce que la parte de Luxemburgo es una parte que ya no es de España los países bajos españoles sino que se la cede a Francia después cambiará y Luxemburgo tiene otra historia porque Luxemburgo termina convirtiéndose en un punto como Bélgica que es una punta de defender a Europa a los franceses de futuros ataques de los franceses toda la conformación de ese eje Bélgica Bélgica Luxemburgo Suiza es toda una conformación que permite generar toda una cintura de protección de Europa de futuros ataques porque es que nos falta todavía Napoleón no hemos llegado todavía a Napoleón en estos momentos entonces tenemos el tratado de Ratisbona en 1684 que le entrega a Luxemburgo mientras los los austrias estaban ocupados defendiendo la ciudad de Viena y aquí entonces es claro en ese acuerdo de Estrasburgo en ese acuerdo de Ratisbona perdón que el sacro imperio romano le entrega Estrasburgo le confirma que ya se la habían tomado antes y España le entrega Luxemburgo a Francia Luis va muy bien en su idea pero naturalmente esto genera unas resistencias en Europa porque es que nadie había visto con buenos ojos que Luis estuviera apoyando a los a los a los otomanos entonces Luis toma una decisión que fue una de las decisiones más complicadas y la decisión más cuestionada en su rey que tiene que ver con el mismo momento en que muere su mujer María Teresa de Austria muere en 1683 y Luis se casa muy rápidamente con una mujer que no llega a ser reina de Francia porque no tiene la nobleza suficiente y simplemente va a ser la mujer del rey Luis XIV pero no va a ser reina de Francia y es una mujer muy 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 piadosa muy católica y ha estado indignada con lo que Luis ha hecho con el apoyo a los otomanos y junto con el confesor de Luis que es el famoso padre Perla Chess más famoso porque tenía vivía en un territorio de los jesuitas porque él era jesuita en un territorio jesuita que un día necesitaron para hacer un cementerio en París y le pusieron entonces el nombre al cementerio de este padre no es porque fuera el confesor de Luis XIV sino porque hicieron el cementerio el famoso el cementerio más lindo más bonito y más histórico de París el Perla Chess en territorios que habitaba este famoso padre que era el padre François de la Chess el padre el famoso Perla Chess y entonces estos son los que van a convencer a Luis y decirle nosotros no podemos seguir estando como los parias de toda Europa enemigos de los católicos yo le propongo más bien que hagamos una cosa mostrémonos como los más católicos del mundo y para mostrarnos como los más católicos del mundo empecemos a odiar a todos los protestantes y quitemos ese estúpido decreto que había dejado su abuelo Enrique IV del leito de Nantes que permitía y favorecía la tolerancia religiosa quitémosla y si la quitamos entonces vamos a perseguirlos a ellas y nos vamos a ganar el cariño de todos los pueblos europeos católicos y nos vamos a ganar el cariño del Papa y nos van a dejar de seguir mirando mal y efectivamente convencen a Luis XIV de revocar el edicto de Nantes y de crear el edicto de Fontainebleau que es el que revoca el edicto de Nantes y empieza una persecución como no se había visto todavía en esas épocas difíciles de las guerras religiosas en Francia habíamos logrado una gran cantidad de cosas con el edicto de Nantes en 1598 habíamos logrado una paz y una tolerancia pero al mismo tiempo y lo hemos mencionado varias veces esa tolerancia iba acompañada con una independencia claro yo les permito a ustedes profesar la religión que quieran pero ustedes se mantienen allá y ustedes se quedan independientes habían fraccionado el territorio y eso era algo que Luis no quería que se presentara Luis tiene muy claro su concepto el Estado soy yo pero cuando uno analiza estos episodios entiende que el Estado soy yo porque el Estado soy yo porque la nación estaba bastante desunida y había que unirlo y Luis tiene que hacer todos sus esfuerzos y parte de ese esfuerzo era la revocatoria del edicto de tal manera que Luis pudiera intervenir y quedarse uniendo el reino de Francia y no la parte desunida como la tenían hasta ese momento claro que entonces empiezan a actuar aquí de una manera muy fuerte contra los protestantes y es el gran error que tuvo Luis más que la revocatoria es la manera en que persiguieron a todos los antiguos protestantes y hugonotes porque los van a sacar de Francia y esta era una población muy importante y estos se van a ir a Inglaterra donde van a establecer una base comercial importante se van a ir a las provincias unidas se van a ir a Rusia se van a ir a América no van a quedar se estima de que 500 mil hugonotes que había en Francia el 99% va a salir de Francia y se va a ir a todos estos sitios ese era un golpe muy duro para Francia y lo va a sentir Francia mucho más adelante y adicionalmente le estaba suministrando una mano de obra calificada muy diestra muy importante a sus enemigos holandeses y enemigos ingleses ese es el hecho más cuestionado de todo el reinado de Luis XIV es la revocatoria del edicto de Nantes por las consecuencias que tuvo y fue tan fuerte y tan dramático que ni siquiera logró ganarse el cariño del Papa el Papa Inocencio XI logró logró con esto detestar aún más a Luis XIV porque le pareció un poco exagerado lo que había hecho Luis XIV en materia del edicto de Nantes y mientras tanto estamos en esta situación vamos a tener un episodio adicional que se va a presentar en Inglaterra en los siguientes años y que va a cambiar completamente la alineación ese matrimonio que habíamos visto de la alianza entre Luis XIV perdón de la alianza entre Guillermo III con María la hija del futuro rey de Inglaterra va a generar unas implicaciones muy grandes y con esas serán entonces con las que arranquemos en nuestra siguiente sesión muchas gracias gracias